Bueno, a todos mis gente de YouTube en este video pues les voy a enseñar un extraño boot. Empecemos. Por lo que podemos ver, estoy en un lugar en el que están las partidas y me voy a dirigir acá a ver. ¿Qué opinan de este boot extraño? Veamos dónde estoy. Estoy en esta ciudad. Yo abrí el menú de trampa. Por lo que podemos ver, estoy arriba de mi casa. ¿Será que hay fondo para caer? No hay. No me asesuren en YouTube esto porque... Bueno, voy a dirigirme a otro lugar. Aquí está. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Como estoy dentro de una casa cayendo, puede ser que caiga en un intramundo en un lugar pues estoy en un lugar perdido se encuentra en este lugar pues para aclararle más las cosas voy a empezar otra vez la nueva partida pero se las voy a cargar en la segunda que es donde está la casa y voy a ingresar ¿entendés? ok, vamos a empezar a hacer lo siguiente estoy en la casa pero pues hace rato vieron primero voy a poner vida infinita lo saben, para que no me mate cuando caiga yo sé que eso no me mata me mata no 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 me mata voy a salir de la casa para que vean cuál es la casa para que tengan en claro la casa esta es la casa como la podemos ver aquí en el inframundo por este lugar pero dentro de la casa hay inframundo está lento porque tengo moto aquí está donde yo estaba ahora que era donde guardaba la partida ¿no? aquí vamos a caer pues para conseguir el boot tenemos que tener vida infinita porque si no cuando cargamos nos matamos ok esto es una instrucción tan fácil con el menú de trampa y el cleo mod 4 claro si estás usando una RAM de 2 GB pero no tienes actualizado la versión de gráfico y no es un gran grabador no te va a funcionar para esto voy a caer en paracaídas en la ciudad que está desaparecida soy un héroe soy un héroe encontré la ciudad perdida la ciudad que ha sido borrada o desaparecida o mal con mal textura aunque tiene ventanas con luz encendida bueno pues esta referencia lo van a ver ustedes cuando jueguen en GTA con una partida infectada como esta voy a intentar hacer algo a ver si me sale no se puede generar carros aquí por lo que veo por lo que podemos ver no se pueden generar carros aquí o si se generó mi auto se generó mi auto no lo pueden ver yo si lo puedo ver ay voy a caer yo creo que mejor por lo menos lo puedo medio ver pero no se crean es lo mejor que puede existir un carro invisible un carro fastamba que se maneja o pues bueno espero que se suscriban si quieren una tercera parte de este video ya que ya yo hice la primera como pudieron ver hasta la próxima sí al final lo que va a hacer es porque